La primera pregunta que yo quería plantear y no estaba segura si iba a haber muchos estudiantes o iba a ser más médicos ya graduados y ya creciendo, quería preguntarles qué significa para ustedes ser médico y me gustaría que se quedaran ustedes pensando un poco en esa pregunta, qué significa ser médico. Lo ven como una profesión, como el hecho de que ustedes tratan pacientes, qué significa ser médico, qué significa una mentalidad de médico. Y pues a lo mejor alguien pensó ahorita también pues es ser científico y podría yo preguntarles de la misma manera, qué significa ser científico. ¿Qué es eso? ¿Es una profesión? O de nuevo, es una mentalidad. Porque en esencia la carrera de médico no es el desempeño del quehacer científico, pero se basa en el conocimiento científico, por lo tanto están muy relacionados. Y podríamos decir que en realidad ambas, tanto la medicina como la ciencia, hablando acerca de la mentalidad del pensamiento, debía de realmente ser un pensamiento crítico, metódico, que cuestiona, que escucha y que de ser confrontado con la evidencia que desafía lo que pensábamos que conocíamos, estemos dispuestos a indagar y cambiar esos conceptos, esas creencias, en beneficio, en el caso de los médicos, de los pacientes, en el caso de los científicos, en beneficio del conocimiento. Eso sería ideal. Lo que pasa es que no siempre ocurre eso, ¿no? En realidad, si nosotros pensamos en algo tan simple como el lavado de manos, ¿no? Tan central para todos los que practicamos medicina, debiera ser central para todos, pero vaya dentro de medicina, es un aspecto crucial. Pues la verdad es que hace 150 años o algo así, no lo era tanto. De hecho, era muy mal visto. Eso me recuerda, pues, a la historia emblemática de Igna Semmelweis, un médico en 1847, pues que era una época en la cual morían muchísimas mujeres por fiebre puerperal. Él estaba, pues, a cargo de dos hospitales en ese tiempo. En uno había muchísimas muertes por fiebre puerperal y en la otra no. Y se le hizo raro, porque en el hospital en el que no había tantas muertes por fiebre puerperal se caracterizaba por ser dirigido, o vaya, que estaban trabajando ahí, sobre todo enfermeras. Y en ese tiempo las enfermeras no tenían autorización de acercarse demasiado a las autopsias que estaban haciendo los médicos. En el otro hospital los médicos hacían autopsias y sin lavarse las manos, sin cambiarse la ropa, iban y atendían tantos. Él se dio cuenta de eso y dijo, nosotros somos los que estamos causando la fiebre puerperal. Digo, todos nosotros sabemos ahora que la fiebre puerperal se trata de una bacteria. Hay varias bacterias que pueden estar asociadas, pero en ese tiempo la que más estaba asociada era este protocos piógenos. Y que se da justo por eso, se daba en ese tiempo por una contaminación diatrogénica, ¿no? De los médicos que tenían las manos sucias. Entonces, bueno, él en sus hospitales pudo implementar el lavado de manos. Y pueden ver cómo disminuyó, pues de manera brutal y consistente, la tasa de mortalidad mensual por fiebre puerperal. A nosotros nos parece tremendamente lógico, ¿no? Tener un parto con las manos llenas de los residuos de alguien que estaba muerto, ¿no? Pero le costó a Ignaz Semmelweis el que lo ridiculizaran sus compañeros. Decían, ¿cómo te atreves a decir que nosotros médicos somos los causantes de esto? ¿Cómo te atreves? Yo no me lavar las manos. Y llevó mucho tiempo para que eso se implementara. Y fue, bueno, su historia es tremendamente triste porque él murió en un hospital psiquiátrico, perdió todo lo que tenía, toda la credibilidad. La sociedad médica lo ridiculizó hasta que finalmente lograron que él quedara en un hospital psiquiátrico. Entonces, bueno, ¿a qué voy con esto? Que afortunadamente el conocimiento cambia, ¿no? Digo, les puse este ejemplo, pero hay muchísimos ejemplos que podríamos agradecer que el conocimiento cambie. Eso implica que el paradigma también cambia, pero lleva su tiempo. Cambiar un paradigma lleva su tiempo. Y en general, los gremios, las sociedades científicas, las sociedades de médicos, somos de los más renuentes, qué ironía, ¿no? A cambiar el paradigma. Deberíamos ser los que más cuestionamos. Pero somos bastante renuentes. Y caemos fácilmente en algo que se ha estado viendo hasta el cansancio en este año y cachito que lleva. No sé si conocen ustedes esta frase en latín, ad perecundium. ¿Qué quiere decir falacia de autoridad? Hay muchas falacias de autoridad. Están las falacias de autoridad por liderazgo, ¿no? Como Luis XVI, que dijo, algo es legal porque lo digo yo, ¿no? Es una falacia de autoridad por ese reconocimiento que tiene la persona. O, por ejemplo, una falacia de autoridad por grupo masivo, por una mayoría, ¿no? Como decir, el 90% de los jóvenes es partidario de la vacunación obligatoria. Por lo tanto, tendría que ser obligatorio. Eso tampoco es un argumento científico. Es una falacia de autoridad. O decir que la comunidad científica sabe mejor que nadie lo que es mejor para el país. Pues eso no es un argumento. Será el gremio, pero eso es una falacia de autoridad. O una falacia de autoridad basada en costumbres, como una frase que afortunadamente, pues ahorita ya no se permite, ¿no? Es decir, siempre se ha entendido que el lugar correcto para las mujeres es su casa, ¿no? Afortunadamente, eso no es un argumento. Pero lo que voy es que es fácil usar estos argumentos falaces en lugar de realmente cuestionar la ciencia. Y eso es lo que ocurrió en tiempos de Ignaz Semmelweis. Todos sabemos que los médicos no tenemos que lavarnos las manos, ¿no? Era un poco eso. Y se complica todavía más por, lo digo medio de broma, el ad ignorantian, donde ambos grupos, por ejemplo, hablando de vacunas, argumentan cosas que no son válidas. Por ejemplo, decir, en este ejemplo, los extraterrestres no existen porque nadie ha probado su existencia, no es un argumento científico. Pero también decir los extraterrestres sí existen porque nadie ha probado que no existen es falace también. Y eso es lo que está empezando a pasar. Entonces, yo abogo por, pues, el que todos nosotros podamos estar con una mentalidad de científico, de médico, tratando poco a poco de cuestionar de manera que lo que ahorita parece que está de cabeza, porque mucho parece que está de cabeza con lo que estamos viviendo, pues, tenga oportunidad de corregirse un poco, ¿no? Y les comparto esto que encontré en un blog de una facultad de medicina, y pueden ver la dirección de arriba. No lo quise traducir ni nada porque me encantó. Un buen médico debe estar dispuesto a trabajar, a averiguar, ¿qué está pasando? Ese sería un buen médico. Sobre todo hablando en términos de síntomas inusuales que nos preocupan. Tendría que estar dispuesto a trabajar para averiguar lo que está pasando. Y si eso requiere investigación extra, adelante. Si requiere que contacten a colegas, adelante, ¿no? Tomen el tiempo para seguir su curiosidad y descubrir respuestas. Yo creo que si logramos hacer eso, identificar la necesidad de hacer eso, vamos a estar en una buena dirección tratando de corregir eso que ahorita parece que está de cabeza, ¿no? Es decir, pensar como médicos, pensar como científicos, ¿no? Y en ese sentido, pues hay varias preguntas que surgen, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con el cuadro clínico de COVID en términos de su tropismo? Es decir, su afinidad por células, en términos de su replicación, en términos de su patogenia. Pueden todos ustedes decir, yo comprendo perfectamente el cuadro clínico. Desde el inicio que todo esto ocurrió ha tenido todo el sentido del mundo con lo que me han dicho o he leído con respecto a su tropismo. Y si no es así, ¿por qué no averiguarlo, no? ¿Los tratamientos que estamos dando, que nos han dicho, que vemos, ¿están de acuerdo con la patogenia o no? ¿Cuáles son las formas de transmisión? Si se entiende este tropismo, replicación y patogenia, quizás quede más claro cuál es la transmisión verdadera. Y en ese contexto, ¿ustedes se sienten cómodos? ¿Se sienten realmente enterados de cómo funciona la prueba, el estándar de oro, la RT-PCR? ¿Comprenden su funcionamiento y sus limitaciones? ¿Qué sí hace, qué no hace? ¿Y por qué se ha mencionado que puede haber falsos positivos? En ese tenor, entendiendo eso, entonces, ¿dónde quedan los asintomáticos? ¿Realmente son? ¿Y pueden transmitir, pueden contagiar? Y las vacunas, que la charla está enfocada en eso. ¿Cuáles son realmente los resultados de los ensayos de fase 3? ¿Hasta dónde los conocemos? ¿Hay efectos adversos o realmente podemos decir son completamente seguras, como un canto? Todo eso podemos preguntar. ¿Hay evidencia de seguridad? ¿Se han hecho estudios de estas vacunas con personas con diversas condiciones fisiológicas y patológicas? ¿O estamos dando por hecho que funcionan igual en todo el mundo? ¿Realmente hay necesidad de una vacunación masiva? Estas son preguntas importantes que hay que tomar en cuenta. Gracias.